Es que es re bueno con eso, con los archivos, porque podemos jugar luego con una puesta en escena que saltemos en el tiempo, que permita aficionar pero también grabar en el tiempo. Sí, también esto es como a ver si podemos generar la sensación al espectador del viaje, de lo que hablábamos la otra vez. Porque claro, nosotros no contábamos, esto es súper raro, nosotros no contábamos con que los envíos realmente se iban a demorar mucho más de lo que pensábamos. O sea, nosotros los colombianos pensamos que se iba a demorar con nuestro sistema de corredas, pero finalmente todos están demorando y creo que Mercedes y Diego son los únicos que tienen envíos, o sea, que han recibido envíos. Sí, sí o qué. Sí. Entonces, como que allí nos dimos cuenta que los envíos tienen un tiempo, pero las bitácoras tienen otro tiempo, los videos tienen otro tiempo, nuestros encuentros también tienen otro tiempo, y son como pequeños viajes también que hacen parte de ese viaje grande. Ajá. Que también tiene que ver como con las horas de vuelo, es decir, no es lo mismo lo que me demoro yo a Bogotá, que lo que se demora Diego a Bogotá o lo que se demora Mercedes, que la oraliza. O sea, ¿qué se demora más Mercedes? Yo creo que sí, yo tarde como un día entero, desde las ocho de la mañana a las de la noche, con escala. Sí, estoy anotando. Me pasa que pienso pensar esta pregunta, pensarlo a cómo las crónicas fueron una tecnología para darle sustento a lo que después iba a ser, no sé. Claro, pero mira, Mercedes, lo que me estoy dando cuenta es que las crónicas de Indias, además el gran motivador de todo ese movimiento que se hizo hacia las Américas y descubrir otros mundos, era una fuerte motivación económica, ¿no? Entonces, podríamos decir, nuestras crónicas, errores, van justamente en contra. Cuando el clima es distinto, nosotros estamos juntos, es como en la misma ventana, con unas puertas ahí a la, no sé, puerta del tiempo, el espacio. Y después, lo que decías, Jorge, es como que además de eso, además de todo esto que tiene que ver con el proceso, que hagamos otro material, un material nuevo, a partir de las cosas que hay. Eso decías vos, Jorge. Sí. Sí, para ir como probando, este, qué nos va provocando esto que está pasando, ¿no? Bueno, esto era lo que decíamos, era tratar de pensar si podíamos encontrar alguna, algún tema que no tenga que ver con nosotros, que pueda jugar como resonancia. Por eso habíamos dicho lo de crónicas de Indias. Eso también. No sé qué les parece eso. ¿Qué te parece, Jorge, o no? A mí eso, que se planteó lo de crónicas de Indias desde un principio, me interesa. Me parece que está buenísimo. Habíamos dicho que Laura Lee se encargara de eso, ¿no? Sí, pero bueno, Laura Lee se está en una plaza de La Habana sin poder con el trabajo de Indias. No, ya sé, no, 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 por eso, digo porque... Me parece como que uno, como para unar, así, está bueno. Incluso, papá, que si pensamos así, podemos agarrar los formatos de uso para todas las realizaciones. como si cada cosa que nos mostráramos o como escribimos o como hacemos hablar sobre un tema, todos hablemos del tema o colocar algunos videos que hemos estado puesto, estamos poniendo nosotros en nuestro drive con algunos textos y yo hacer una acción, una performance, una cosa así con este matrimonio que estamos haciendo se me ocurre que eso puede ser un buen ejercicio para aterrizar alguna experiencia en vivo lo que se supone que sea una experiencia en vivo no una experiencia regional como un ejercicio para que nosotros creo que lo que podría pasar es que nosotros vamos a escoger lo que más nos moviliza de todo esto que estamos viviendo porque son muchas cosas y eso puede suceder no va a ser en agosto, septiembre no sé, pues depende de nosotros de cómo lo querramos asumir no está bien